Hoy en Jugadoras, Cecilia Carranza, regatista abanderada de la delegación argentina en Tokio 2020 y medallista de oro en Río 2016. Conocemos la historia de una pequeña gigante de la gimnasia artística. De promesa, a los seis años, a leyenda en la actualidad. ¿Se animará al desafío de Jugadoras frente a la China Pereiro? La mato. Veremos acá en Jugadoras. ¿Qué gran lugar tenés? En realidad yo te diría bienvenida, pero me parece más tu lugar que el mío. Te tengo que bienvenir yo a vos. Exactamente. Sí, te invito a un buen lugar. Sí, un buen lugar, un lindo día nos tocó también y una buena charla que creo que vamos a compartir. ¿Crees que tu hijo tiene mucho que ver con ese comienzo? Seguro, seguro. Mi viejo está arriba del mismo barco que tiene hoy, desde que no sé, que tiene 15 años. Y yo y todos mis hermanos pasamos por ahí desde que nacimos y nos acercó a este mundo maravilloso, que es el contacto con la naturaleza, con el agua. Así que súper agradecida. Tuve unos padres que para mí fueron los mejores padres que pude tener, porque nunca me preguntaron cómo me fue en términos de resultados, sino que si la había pasado bien o no. Y yo disfrutaba de eso, de ir, navegar, estar con mis amigos. Pero la primera vez que me subí al podio me gustó. Me agarré un gustito y eso fue como los 15 años, 16. Y me empezó a interesar a competir y es un vicio. Cada día es crecer y cada día ganás más experiencia. Hoy, la madurez que me dio esos cuatro Juegos Olímpicos, que cada uno me dejó algo diferente, me hace decirte que estoy tranquila. Y está buenísimo. No es poca cosa sentir esto. En Río ganamos la medalla de oro y si no hubiéramos ganado, creo yo, me hubiera juzgado muchísimo y hubiera sido como una situación diferente ahora que quizás no ganamos. Y no me martillé y no me taladré el cerebro. Obviamente, no fue así y la historia, bueno, fue hermosa y ganamos. Y, bueno, fue un disfrute absoluto, un goce. Fue muy especial tener la familia, que sea en Río. Creo que fue mi proceso de crecimiento muy grande. Sí, más ascendente esa curva. Exacto. Es duro el deporte, porque es, viste, pasás por estos polos opuestos y complementarios, que es el ganar y el perder. Y cuando no sabés vivirlo con equilibrio, te cuesta utilizar tanto la ganancia como la pérdida como un proceso de aprendizaje. Y hay que aprender a equilibrar para poder seguir creciendo como profesional, me parece. Lo que tenés que hacer es hacer equilibrio. ¿Cuántos segundos? Diez. La producción me dice diez segundos. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ja, ja, ja! Lo que tenés que hacer es que la pelota tiene que ingresar acá. ¿Cómo? Picándola. ¿Estás listo? ¿Va, Cristian? Tenés un segundo intento y último intento. ¡Va, Cristian! ¡Ay! Dale, dale, Ana, dale, Ana. ¡Ah! ¡Ay! ¡Dale! ¡Va! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¿Vos sabés que sí? ¿Viste que te lo dije? Esta camiseta argentina para que alientes a la selección cuando quieras es para vos. Mirá, ganador del desafío. ¡Qué bueno! ¿Se disfruta ser una deportista olímpica? ¿Se disfruta o se sufre más de lo que se disfruta? Yo creo que depende de la persona. Si bien para mí uno de los mandamientos es el disfrute y el otro es la excelencia, creo que hay veces que no se disfruta y lo importante es ser consciente y trabajar para lograr ese disfrute. Me parece que parte de disfrutar es tomar la decisión cada día de tratar de disfrutar. ¿Disfrutaste ser abanderada? ¡Uf! Un montón. Una emoción, una emoción única, única. La verdad, un... un momento... un honor enorme, un momento único. ¿Y en la previa lo soñabas? Digo, ¿fue como soñabas? ¿Fue mejor? ¿Fue? No, la verdad, no... no me imaginé cómo iba a ser el momento. Tuve tiempo para pensarlo el día que me enteré por vos. ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí, señora! Ese mensaje, Ceci, va a ser abanderada. ¿Te agarraste? Sticker, sticker. Y la otra, no, la verdad, no sé qué estás hablando. Y cuando vos me dijiste, no tenía idea, yo dije, ya está. ¡Le erré! ¡Le erré! Era Paulita Pareto y le dije, Ceci, estoy todo mal. Entonces, otra vez, a ir a Twitter, a chequear el Comité Olímpico Argentino. Tú dijiste, tío, sí, Santiago Lázquez, Cecilia Carlos, ¿sabés ella? ¡Sí, sí, sí! Escuchame y te copié la canción de la pantalla. Sí, sí. Después de que me contaste vos, tuve la suerte de poder disfrutarlo todo el día siguiente, que viajábamos y no entrenábamos, y de pensar en un montón de cosas, de reflexionar un montón. Yo esas cosas las pienso mucho, ¿viste? Las reflexiono mucho y... Y bueno, fue muy lindo tener ese día siguiente para pensar al respecto. ¿Estás buscando una compañera? Sí. Me interesa. Tenerme fe, ¿eh? Aprendo rápido. Bien, hemos llegado a tu terreno, Ceci. Sí. El barco. ¿Me querés explicar un poco de qué se trata esto? Y vos te colgás, básicamente andás por... Nosotros, los dos colgados, así, tenemos un arnés con un gancho y vamos colgaditos de acá. Y, por ejemplo, cuando te tenés que subir al barco, que te quiero ver haciendo esta maniobra, te subís, tuc, ahí, y te metés al barco para pasar de lado a lado. Veo que la gente atrás me hace como diciendo, ¡hacelo! 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 La gente te incentiva atrás. Vamos, aplausos. Me voy a achicar. Aplausos. Me voy a achicar yo, ¿eh? ¿Ves de acá? Por ejemplo, ahí, ¡tuc! Ya me sale. Y te subís. Estoy medio lesionada, pero... Ah, bueno. No, no, preparada. Voy, ¿eh? Listo. Dale. Preparados. Ya. ¡Vamos! Igual me paré muy rápido. Quizás vos flexionaste mucho y estuviste mejor. No, no, no. Muy bien, muy bien. Bueno, bien, ¿eh? Yo porque fui con un movimiento controlado, pero muy bien. Bueno, bueno, ¿qué querés decir que yo no controlé el movimiento? No, pero pues ya lo conozco. Gracias, Ceci, por la charla y por la clase. De nada, un placer. Bien. No sé cómo estarás vos para los barcos. A ver este qué decís. Te veo bien. No sé si te animás a una carrera conmigo. Te voy a dar una para que pruebes vos. No vale copiarse. ¿Vamos a poner el número de la suerte? ¿El tuyo es siete? El 10 es siete. El mismo es diez. Vamos, ¿estás lista? Estoy lista. Te voy a mostrar el desafío. Me veo bien. ¿Sí? Te tienes mucha fe. Te voy a explicar las reglas. Barquito bien cerca y tiene que pasar los primeros palos. ¿Se dice palo? Sí. Uno. ¿Ves cómo tirás más adelante? Dale, dale, dale. Te lo tiro acá. Dale, dale. ¿Qué te hago? Si se inunda, ¿qué pasa? No. No. Me estás tirando abajo del barco. No canta de victoria. No, mirá cómo no me deja pasar. No, me tapa el camino para... Pero bueno, es muy china, eh. Ya festeja. Creo que pasó ya primera, boludo. Te lo juro que pasó ya primera. Qué bien que la hice, impecable. Es como que ganaste la posición y mi barquito te quería pasar y no... Sé mucho del viento. Yo le tiré un tip antes de empezar y me mató. Me mató. Che, estoy para correr otra, eh, ¿no? Acepto que me ganaste, pero estoy para correr otra. Te puedo dar la revancha, pero con otro. Con otra cosa. Con otra cosa. ¿Puedo plantear yo? Manualidades. Porque te veo bien con la manualidad. A ver. En el año 2003, en Houston, Texas, un grupo de niños y niñas, tuvieron que refugiarse en un gimnasio para protegerse de una tormenta. Al ver lo que había ahí, una de las nenas empezó a saltar por todos lados como si estuviera en un parque de diversiones. Sus movimientos no pasaron desapercibidos y una de las profesoras del gimnasio, maravillada por sus piruetas, supo que estaba delante de un diamante en bruto y no dudó en llamar a sus padres. Esa nena era nada más y nada menos que Simone Biles. Y aunque el mundo todavía no había visto de lo que era capaz, ella se encargó de demostrarlo en muy poco tiempo. A los 16, en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Amberes, en Bélgica, se quedó con sus dos primeras medallas doradas. De ahí en adelante, con un metro cuarenta y cuarenta y siete kilos, fue agigantando su figura en cada presentación. Pero detrás de esa perfección innata y del brillo de sus medallas, estaba la sombra de un pasado muy difícil. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre y las adicciones de su madre. Varios años en un orfanato, hasta que sus abuelos pudieron adoptarlas a ella y a su hermana menor. En 2018, Simone Biles contó en Twitter que ella también había sido víctima de Larry Nassar, el ex médico del equipo nacional, condenado a prisión por abusar de cientos de niñas y mujeres. 19 oros, tres platas y tres bronces para convertirse en la gimnasta más premiada de todos los tiempos, tanto en la categoría masculina como en la femenina. En los Juegos de Tokio 2020, Simone Biles no participó en las finales de salto y barra para priorizar su salud mental. Luego regresó y logró una medalla de bronce en la viga de equilibrio. Pero sus mayores logros fueron su valentía y su dedicación. Te puedo dar la revancha, pero con otro. Con otra cosa. Con otra cosa. ¿Puedo plantear yo? Manualidades. Porque te veo bien con la manualidad. A ver. Hay que aprender a hacer un Nass de guía. ¿Un qué? Un Nass de guía. Ok. Para hacer un Nass de guía, mira, vos vas a hacer... Ponerme la manito acá, ¿sí? Es como que yo quiero atar acá. Ok. O sea, donde quiero atar. Armas una laguna. Eh, así. ¿Para el otro lado? Así la laguna. ¡Ah! Ahí está. Sí. Viene la viborita. Acá está la viborita. Está vengando. Está vengando, pasa la viborita. Pasa por atrás del tronco. ¡Uy! Bien, bien, bien. Y sale y se volvió a entrar. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡China! ¿Cómo me ves para...? Te tiró una de guía de una. Bueno, Ceci, antes de despedirte, como soy una buena competidora también, gané yo, pero te voy a dar un premio. Ah, bueno. Un regalito para que te lleves a tu casa. Ah, es muy lindo. Para que te lleves de recuerdo. Estuvimos muy atentos a tu número preferido. ¡Ah! Acá había una visión. Todos los datos, ¿viste? ¡Qué visionaria! ¿De dónde habrán sacado? Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.